¡Hola Olitas Piratillas! Pues hoy estamos en PortAventura y hoy venimos super relax vamos a hacer toda la temporada de Halloween, los shows, los pasajes, todo y nada, os iremos explicando qué tal nos parece pues bueno, de buena mañana, son las 10 y 10, nos reciben con fuentes activadas menos este, que no sé qué le pasa yo creo que se van turnando y musiquita de Halloween y nada, lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda Merchandising nuevo, tenemos las mascarillas de la Isla Maldita que valen 8,95 y han subido el precio de todas las demás la camiseta, hay alguna máscara, han puesto algunos de frases y cosas para niños, incluso para adultos y aquí hay camisetas en plan más Halloween, máscaras, un traje de monja y ya está y mirad, esta taza no la había visto hasta ahora bonita y hay como una sección de té y un vaso imagino que para hacer té no se puede abrir bueno, pues vamos a empezar con el primer pasaje vamos a hacer rec esta vez he comprado el pack completo que son los tres pasajes por 16 euros aquí vienen las etiquetas tienen que pasar el escáner y todo eso y nada, a y media abre son y 20 y a ver cuánto tardamos bueno, pues acabamos de salir de nuevo me he vuelto a comer un montón de sustos incluso creo que esta vez me he comido más al final hemos hecho 10 minutos antes de la apertura porque hemos venido a las 11 y 20 y abre a y media y después hemos hecho de espera unos 20-25 minutos aproximadamente así que bien aquí en la tienda de sesamo han puesto toda la sección del Halloween pues ahora vamos a intentar subir al Shambhala pues bueno, hemos subido al Shambhala hemos hecho 15 minutos de cola muy bien bueno, pues ahora vamos a hacer el apocalipsis maya estamos fuera a ver cuánto tardamos en entrar sinceramente estas vallas quedan como el ojete porque parecen de obra ahí con esto no sé, muy mal pues bueno, hemos salido del pasaje del templo maya este que ya se me ha olvidado el nombre y hemos hecho al final una media horita de cola más o menos el pasaje ha estado bien tenía alguna cosilla más que el otro día que no funcionaba y nada, en general bien, me he vuelto a comer un montón de sustos otra vez incluso entrando para atrás pero bueno, bien lo que pasa es que este pasaje lo mejor sería que fuese de noche porque así te asustan más es todo más tenebroso de día se ve todo y es un poco mal pero bueno bueno, pues hoy para comer me he cogido la crema de calabaza y unos nachos y de postre esta cosa de oreo que está muy buena la crema está bastante bien me la esperaba peor le ponen como un chorrito de aceite por encima y luego pipas de calabaza así que bien el viento se llevó a los cuervos y los mato rip y esta tienda ha llevado varios días ya cerrada no sabemos si algún día abrirá otra vez gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.